El cambio de luz del cardillo El comando técnico nos hizo creer mucho desde un comienzo Por más que no se dieran los resultados, yo siempre nos hicieron creer, creyeron nosotros Y variaron muchas veces la forma de juego, ¿no? Yo creo que fue parte importante para lograr el objetivo Perder a nuestro capitán, a nuestro goleador, es algo complicado para nosotros Y más aún triste porque nosotros confiamos siempre en él Supimos que lo que salió en el antidoping y tal nunca fue cierto Y a todos nos fue triste, no solo a nosotros, sino a todo el pueblo peruano Ya que es la imagen y el capitán nuestro Es un grupo bastante fuerte, ¿no? Si por más que no conozcamos, yo tengo compañeros que han jugado contra Dinamarca Que dicen, cuidado, no se confían para nada Que son jugadores de calidad, son bastante fuertes Para que nos ganen van a tener que sufrir Nosotros también vamos a sufrir para ganar Va a ser bastante bonito, ya que todas las selecciones vienen preparadas, mentalizadas Y desde ya todos vienen trabajando en sus clubes para llegar en óptimas condiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!